a las ocho de la noche, ocho y media, a las nueve, no quieren salir, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Parece toque de queda, ya les da miedo. Toque de queda, ya es toque de queda. Todo lo que es la ampliación San Lorenzo rumbo al carril del parque industrial de Chachapa, no salen por el miedo de que el paso del tránsito de bandas delictivas. Entonces, si ya saben los señores, ¿por qué nuestros puestos de control los ponen? ¿A dónde está pasando eso? No, no, que vea, parecemos el tiradero de Puebla. Toda la gente ya tiene miedo de estar pasando por Chachapa, por Mendizábal, Casa Blanca, a Mozoc propio, del autódromo para adelante. Es un ocaso que todo mundo tiene miedo ya de esas horas pasar. ¿Los comercios se han venido abajo? Todo, todo se ha venido abajo. Aparte que se ha venido abajo los comercios, los negocios servidores tienen un negocio, y por eso estoy acá. ¿Les piden derecho de piso? Todavía no, pero por las incidencias que se están dando, yo creo que no tarda. Yo creo que no tarda.